Bien claro, y hermano también un saludo rápidamente mientras viene la monta, dice Allá para Mandel, para el amigo, dice, para Mandel Andamerte, para los hijos también, dice parte de sus papás, con la canción dice por ahí también las Carolinas Bueno, pues si viene con gusto los saludamos para mí, claro, ya que por acá estamos al pendiente y ya estamos a punto de que la puerta quede abierta para que vean otra monta Justicia del Norte, de parte de Procuro Trejo del Carnero Ándale pues, claro, ahorita le vamos a hacer ese corrido ya que Justicia trae bastantes corridos perones para ustedes a toda la familia Ocaraz, de parte de su papá también, dice, y hermanas también del Crucero de Rayo Bueno, lo estamos complaciendo por medio de las cámaras, claro, ya que por acá estamos al pendiente Vamos a entregar la siguiente con gusto a la gente que le está pidiendo a los amigos también de por allá, ándale pues, a la gente de Cárdenas, claro a todos los amigos de por allá, ándale, a la gente también que nos acompaña allá del Paso Real, que el próximo 19 de diciembre por allá estaríamos, compadre Otro tema que les enviamos, dice, Justicia, en este tono creado en el Prueba Mayor, también del Prueba Capulín Ándale, claro, ya que por acá lo seguimos viendo, este chaval está también por ahí queriendo asegurar perfectamente, la puerta ya está abierta Allí está mis amigos, rápidamente trabajando este tonito, cayéndose con todo inquinete le cayó encima, hay que ayudar a mis amigos, hay que echarle la mano Ahorita quieren que le echen la mano a los inquinete Venga el aplauso también, qué lástima Y vamos a ver una monta completamente buena, no fue posible porque el tono reparó de lo que menos pensábamos Fuerta, ahí está mis amigos, la presencia del amigo Eduardo Que también está cayendo rápido, venga el aplauso en ese poquito ¡Órale! Y va a ver una monta delio Y va a ver una monta deruption Volvera, volvando sinника, en juego hasta la vida Todavía creo, maki a la primer un tanó sin era Porque mi gallero aquí no va a llorar Y se pasa con tu voz Yo soy llorada y llorando Yo soy llorada y llorando Que nunca se ha arrancado Por el que he decidido Me muere el amor Yo soy llorada y llorando Que ya estoy perdido Y su alma me despedido Yo soy llorada y llorando Para todos los amigos también del amigo Pablo Espinosa Dice todos ellos, dice todas esas personas Están radicando allá en la ciudad de Houston Hasta allá le mandamos también el saludo de Carlos Dice también quisiera que me complaciera también Dice también con la siguiente canción Allá para Raquel, para Lupe, para Adela, para Luz, para Meche Allá para Goyita, para Leticia también dice El tema también dice, para Jerno, para Adela, para Adela, pues Y Númeras también de parte de Luisa, canción Adela, pues, dice Espinosa Bueno, estamos por acá al pendiente Vamos a ver esa monta, mis amigos Tenemos ya listo el siguiente partido Por la izquierda también Así es que atención, damas y caballeros, señoras y señores Porque estamos al pendiente, para que vean esa monta Para que vean también el siguiente gente que ya está a punto de salir En ese toro que también se está prestando El amigo Esteban está preparado Y la puerta está a punto de que se abra Ahí está La puerta ya está abierta, ya está, mis amigos Ahí tenemos la siguiente monta que estás viendo El toro que también está desarrollando un pequeño movimiento Es de la presencia de buen amigo Comercio Enrique de la Soria Contando el cariño del Capulín Un toro que hizo lo posible para quitarse La no puedo, venga, el aplauso está atorado El aplauso bonito La no verde que radican allá en Atlanta, Georgia De parte también de su papá Dice, también para la familia Pesina Ramos De la ciudad de Houston También de parte de doña Paula Andrés Ya la estamos por acá también con plasión de parte de usted Para estas familias que próximamente Seguro que estarán viendo este gran video Claro, ahí mando también un saludo a la gente A todos los amigos de las cámaras Que están muy al pendiente Captando todo lo que está precisamente a continuidad Pero también está acá pasando poco a poco Claro, así es que saludos también a todos los amigos de las cámaras Que no se cometen, claro Ya que por acá estamos viendo que este chaval no aparece Vamos a invitar también al amigo Noel Rodríguez Que no se me tarde mucho Porque ya tenemos el toro listo Esto es, le puedo esperar para toda esa gente Y amigos también por allá Hasta la ciudad de Atlanta, compadre Otro tema que recebíamos La justicia del norte está con ustedes, mis amigos Dice Salos para médicos Ahora también para aquí más Allá para Landa Verde, Rubio, Contello Martínez también para aquí más También dice que el bravo del 28 de diciembre En su fiesta también de regido También dice Bueno, para todos los niños También los dos El toro es bueno y tiene también Póngale que ya Que pierden una escalera Aunque con un calepa yo De una lana lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con un calepa yo De una dama 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 De una dama